Vamos a hacer, para terminar, una canción para que no se pierda el amor y va dedicado para las personas que están enamoradas. Vamos allá. Y a la luz de una farola, sin saber que me esperaba mi boca besó su boca y su pelo el solón. Desde entonces nos amamos y los dos nos respetamos, como lo manda el Señor. Y los años van pasando, cada día va aumentando, nuestro amor es un encanto, no tiene comparación. Lo vivimos cada instante y luchamos con coraje, con la mayor ilusión. Porque, porque yo te quiero, porque tú me quieres, porque, porque yo te quiero, porque tú me quieres, porque, porque yo te quiero. Echamos nuestro ratito, que es lo que me gusta a mí. Echamos nuestro ratito, que es lo que te gusta a ti. Gracias. 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 Gracias.